Estudio Radio Televisión presenta el siguiente programa Cicerón Lombana y Joan Clín Ferrer presentan Entrevistas en Estudio En cualquier momento en nuestra programación son las mejores entrevistas exclusivas De artistas, políticos, deportistas y mucho más No te lo pierdas por Estudio Radio TV Afiliada a la Voz de América Este miércoles 23 de marzo a las 8 de la noche No te pierdas entrevista exclusiva con el cantante de música popular Ulises Santa Cruz con puro amor Enfermo y adicto de tus besos Como a la playa la ves al mar En entrevista por Estudio De Estudio Radio TV Afiliada a la Voz de América De mi necesidad No quiero, no quiero, no quiero abandonar Bienvenidos a esta hora a través de Estudio Radio La emisora afiliada a la Voz de América desde los Estados Unidos Hoy iniciamos un nuevo programa Se llama Entrevistas en Estudio Y hoy tendremos un artista de música popular Su nombre es Ulises Santa Cruz Entrevista exclusiva a través de Zoom Buenas noches, nuestro amigo Ulises Santa Cruz Aquí a través de Estudio Radio Buenas noches, mis amigos de la radio Estudio Radio Muchas gracias por esta bonita invitación Que me han hecho esta tarde También un saludo ahí muy grande Para todos los oyentes de Estudio Radio Donde se encuentran sintonizando Muchas gracias por la invitación Bueno, gracias a ti por la invitación Pero me acompaña uno de los grandes periodistas Venezolano Les hablo de Joan Kling Ferrer Joan Kling, buenas noches para los oyentes y televidentes De Estudio Radio Televisión Me alegra, me alegra mucho Buenas noches compartir contigo en este programa Y que sea el primer programa con nuestro compañero Ulises Santa Cruz Amigos, vamos a comenzar Sin más preámbulo Cuéntanos de tu principio en la música ¿Cómo fue? Sí señor, a ver, ¿cómo empiezo? Porque le cuento pues que soy Soy, vengo del departamento de Nariño Y bueno, mis inicios arrancaron Digamos desde muy niño Cuando miraba a mi papá Interpretado en la guitarra En la música, en el canto Fue así como nació Este cariño hacia la música Ok, ¿y tú Escribes tus propias canciones? ¿O hay algún manager, algún escritor especial Que te ayuda Y te ayuda a formar tus letras? La verdad, estas canciones Que están aquí escritas He grabado 16 temas Y hasta el momento pues Le puedo dar gracias a mi Dios Que me ha regalado el don El talento de componer mis canciones Entonces Estos temas que están aquí grabados Y están en todas las redes Son composiciones de Ulises Santa Cruz Ulises, me dijiste que eres de Nariño Pasto ¿Eres de la capital O de algún municipio de Nariño? De un municipio de Nariño ¿Cómo se llama ese municipio? Que da a cuatro A tres horas y media Del departamento de Nariño El tablón de Gómez Y del departamento Del municipio de El tablón de Gómez Se llega a un pueblo Que es un Es un resguardo indígena A Ponte Y de ahí Otra Otra barita Hacia la avenida Donde De donde nací Eso se llama El Páramo Ah, El Páramo El Páramo Pasto El Páramo Nariño Eso, El Páramo Nariño Correcto Tienes toda razón Por ahí supe que Que eres de familia De músico Nacías de la inspiración Escuchando las canciones Del Charrito Negro De esos grandes Maestros Darío Gómez ¿Es cierto eso Mi amigo de Ulises? Claro, mi amigo Así como acá en Colombia Yo sé que También en otros países Vecinos por acá Ecuador, Venezuela Que se escucha A estos grandes intérpretes También en mi caso Me crie escuchando Estos grandes Componentes de la música popular Los que usted nombra Y bueno De pronto de ahí también Nace ese cariño Por el Por el Género popular ¿Qué tiempo tienes? Es que ahí iniciaste La primera grabación Como artista profesional De la música popular ¿En qué año? ¿En qué año? Puedo decir que Puede ser del 2000 Del 2000 Lo que pasa es que es una historia Larguita Porque Porque cuando tenía Seis años Me cuentan Me cuentan mis vecinos Mi papá En mi casa Mis hermanas Que ya interpretaba la música Pero después ocurrió Un Después de un acontecimiento Que cambió eso Y Dejé la música Que volvió a retomar A los 20 años Entonces Por ahí del 2010 En adelante Fue que nuevamente Empecé a aprender Porque ya me había olvidado De todo lo que sabía Entonces Y más profesionalmente Digamos que Lo que empecé a grabar Mis canciones Que hace como 5 años Por ahí 7 años Más o menos Que me dediqué A esto de la música ¿Y qué fue la primera canción Que compusiste? Mi primera canción Eh Fue Eh Volvamos a empezar La canción que grabé Cántame un poquito Acapella Si puedes allí ¿Puedes cantarme un pedecito De la canción de Acapella? Claro que sí Bueno vamos a ver Eh Dice Siguiendo el ritmo De mi vida Tus antojos Ya casi olvido Que hace un tiempo Te entregué Mis ilusiones El encanto Y mi pobre alma Sin condiciones Y hoy dice Ya lo olvidé Te quise tanto Y aunque te quiero Tu indiferencia Mata mis sueños Y es triste Y diferente De lo que ves Entre tanta gente Dejarte no quiero Tampoco que te vas Busquemos la manera Y volvamos a empezar Tenemos todo el tiempo También nuestro lugar En nuestro olido Y fuego Ven yo te quiero amar Muy lindo Muy lindo Bonita canción Creo que esa canción Dieron un video ya Sí señor Es la primera canción Que grabé también Y el primer video Que hicimos Así que con ese tema Fue que arrancamos Bueno YouTube Analizando Tus redes sociales YouTube Donde están los videos Te felicito Buenos videos Y te felicito Principalmente Porque Los arreglos Y las composiciones Que tienen tus canciones Son maravillosas Tienes Esa capacidad Y ese talento Que hay que explotarlo Fuertemente En esas canciones Que ha compuesto Creo que todas las canciones Que vi Son tuyas Sí mi amigo Sí Todas las canciones Gracias a Dios Tuve la oportunidad De iniciar así Sin tener un estudio Porque la verdad Soy empírico Entonces Pues la dedicación Me parece que también Ayuda mucho Dedicarse a esto Algo que uno quiera Pues decir Dedicarse Y ahí va naciendo todo Uno va volviéndose mejor No, no Yo siempre le he dicho Que el talento nace Eso no hay que estudiarlo Eso nace en el corazón Nace desde niño Y tú tienes ese talento En esas composiciones La canción que más me gustó A mí Fueron dos Varias Pero la que más me llenaron Fue Adicto Esa canción Hermosísima Y me fui Me fui Esa canción Me moví al piso Esa canción maravillosa Linda, linda, linda Y como le metes el sentimiento Porque tú lo viviste Entonces Ayna Es mortal Muy chévere Muy chévere Y mira que Desde el día que conché tus canciones Las descargué todas Y aquí hay una emisora En un programa Que se llama Vallenatos y Popular Automáticamente programé Toda esa música tuya Variadamente En los vallenatos y en los popular Porque Vice talento grande Y por eso es que estás con nosotros Aquí en esta entrevista exclusiva A través de Estudio Radio Quiere decir algo Claro, claro Amigo Lice Le hago Quiero conocer otra cosa sobre usted ¿Por qué el género De la música popular Y no buscaste otro género? A ver Es una pregunta que Sí, a veces No sé Yo siento que Que a uno en la vida Todo se va dando Y Y lo que mis amigos hicieron Acabo de decir Que el talento Que las personas Lo ayudan a guiar Entonces me parece Que yo interpretaba Antes música tropical Allá en Nariño Y hubo un maestro En la música Que Que me escuchó Cantar algo Interpretar de la música popular Y me dijo Usted tiene el talento Para eso también Y le puede ir mejor con eso Me animó Me convenció Al punto de que Dije Pues voy a dedicarme por ahí Y me dediqué a Estudio mis canciones Qué bien No, sí Talento se tiene ¿Para qué? Como dicen aquí ¿Para qué? Talento se tiene ¿Qué esperas? De aquí a algunos años ¿Qué esperas de la música? Bueno Me parece que En este medio de la música Como todos sabemos Pues Como todo en la vida Es difícil Es un poquito complicado Ir avanzando Por Por bueno Por muchos medios Y también Porque uno a veces No cuenta con los recursos Pero Sí Así como El apoyo Que en este momento Ustedes me están brindando Como el apoyo Que el maestro Cicerón Recibió la llamada Y me dijo Lo escuché cantar Y me gustó su música Vamos a promocionar La emisora En la emisora En nuestra emisora Así han llegado Muchos apoyos Muchas oportunidades Para mi vida Muchas personas Que han Han apoyado Mi carrera musical Siento que Si seguimos Con ese Con ese apoyo Con esas ganas También pues De mi parte De seguir adelante De no abandonar Podemos De aquí a un futuro Tener Algunas de mis canciones Pegando por ahí En el país Amén De la gente Correcto Yo siempre he dicho Que Las cosas son difíciles Pero nunca imposible Donde hay talento Eso se va abriendo Puerta Siempre en compañía De Dios El creador De la tierra Y los cielos Disculpa ¿Has hecho Algún dúo O quieres hacerlo Dentro de la música? Sí, claro Yo tengo un tema Bonito por ahí Que La idea Era grabarlo Con un intérprete Fuerte Que está sonando En Colombia Y bueno Nos ha dado la oportunidad Pero Seguiré esperando Tengo una canción Por allí guardadita Que Que sé que en cualquier momento Voy a grabarla Me diste pie A lo otro ¿Con quién te encantaría Grabar un dúo? ¿O con qué grupo Te gustaría participar En alguna interpretación? A ver Es que me dio Me dijo ¿Cómo se puede decir? Lo hizo una vez ¿Cómo se llama esto? Me dio una palabra De que un día De que un día lo íbamos a hacer Un artista De Kevanayala Cuando después Me lo encontré Al momento De grabar Y le hice la propuesta En ese momento Que no podía Pues no No pude hacerlo Porque un día Me dijo Que sí Lo íbamos a hacer Y después Quedamos ahí Yo no digo Que no se pueda De tonto Porque en el momento Como puede que no Igual Hay intérpretes Muy grandes Muy buenos Y yo sé Que mientras tanto Seguiré luchando Con mis canciones Gracias Claro Claro Así es Ahí está lento Mi amigo Ulises Y hay bastantes artistas También que pueden Hacer un dúo contigo Mostrándole un buen video De los que tienes Y una buena canción Yo sé que Ese artista Que quiera grabar contigo Te va a decir que sí Yo sé que Va a haber Ese momento Que vamos a ver Ese video En dúo Con un buen artista Que los artistas También Impulsan a los otros Que están Iniciando En el mundo artístico De la música popular Mira que Están peleando El vallenato Y lo popular Porque están A ese nivel Están peleando Fuertemente En Colombia Y mira que En México Principalmente En ¿Cómo es que se llama? Nos escucha El lugar ese Monterrey En Monterrey Suena mucho La música de Colombia La popular Y nuestro vallenato México En esa parte Es amante De esta música Popular Y vallenato Y más la música De ellos Que es la ranchera Que también hace También parte Ya metió Fuertemente Combinaciones Con artistas Colombianos Lo que es La popular Y la ranchera Y la música Y la música De banda Que se dice En México La vida Artística De nuestro amigo Ulises Santa Cruz Cuéntame Casado Hijos ¿Cómo es La vida De nuestro amigo Y artista Ulises Claro Mi amigo Sentimentalmente Estoy muy Muy feliz Tengo una parejita Tengo mis hijos No estoy casado Todavía Pues ya Seguramente Llegará el momento Pero sí Tengo Vivo con mi pareja Con mis dos Mijitos Y ellos Son mi Amigos Y donde vives En Bogotá O en tu tierra En Bogotá Estoy Por este tiempo Viviendo Ah Estás en Bogotá Mira Varias personas Nos escriben En nuestro programa Están pendientes De lo que estás Tú conversando Y aquí hay una señora Que creo que quedó Enamorada Por la interpretación Que hiciste Hace algunos minutos Se llama Arroba María Amor 23 Dice Qué lindo canta Azulice Dios te bendiga Bella voz No lo puedo leer todo Déjame un momento Porque Llegan varios Y no lo puedo leer todo Aquí hay otro que dice Arroba Pedro Lopero Amigo Qué buena voz Sigue adelante Dice este Y aquí llega otro rapito Arroba Robert K Amigo Tus músicas Me acompañan En mis tragos Te seguiremos Escuchando Así será La gente Está pendiente Del programa Y está allí conectada Con Estudio Radio Televisión Ahora te pregunto Otra cosita Como todo cantante Como todo artista Como toda persona Con ganas de crecer Siempre tiene alguien Que es como Como su ejemplo Su guía Esa gana De Yo quiero ser como él O mejor que él O estar con él En algún proyecto ¿Qué artista Te gustaría Como que Lograr Hacer algo Con él Bueno Aquí en Colombia Hay muchos artistas Y Y digamos que Por este mismo Medio de la música Popular Hay muchos Pero Siempre fui muy seguidor De la música De Joan Sebastián Pero sus canciones Igual Yo sé que a muchas Personas Se identifican Y me van a Comprender Porque tenía Canciones muy bonitas Era un compositor Muy bueno Voy con lo siguiente En el mundo artístico No 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 has pensado No No lo tienes planificado O a lo mejor Si Tocar otras ramas Del mundo artístico Valga la redundancia Como por ejemplo La actuación El baile La Ser animador De algún programa No 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 lo has pensado Mira que En este medio De la música Me parece que Que van juntas Muchas cosas No Porque Porque si Lo que yo arranqué Fue con la música Pero me ha tocado Ser Muchas cosas De las que usted dice También Tomar Sin ser profesional Sin ser el Haber preparado Haberme preparado Para eso Me ha tocado Actuar Cuando grabo Mis videos Cuando salgo A A cantar También me ha tocado Animar Me ha tocado Hablar Me ha tocado Entonces Creo que hay que Ir Estudiando Esa parte También Y mejorando Porque Porque son cosas Que llevan Como van Como juntas ¿No? Si, si De alguna manera Van juntas Claro que si Me gustaría Si señor Si, si te encantaría Perfecto En tus presentaciones En vivo Que Va a ver la gente Que ve la gente Cuando te ve a ti Arriba En la tarima Bueno Siento que La esencia Nunca se pierde Y Y a pesar De que Me han dado Muchos consejos Enseñanzas De la música De como debe ser Me gusta ser siempre El mismo Ser yo En cuanto a Sin dejar de ser Sin dejar de Mi personalidad De De Lo importante De transmitir Pero sin Sin exagerarse Ni irse por otro lado Como usted me escucha Mi acento Puedo llevar el mismo Mi mensaje Sería transmitir Mi Lo que estoy cantando Lo que escribí Entonces A la gente Transmitirles eso Cuando van a ver a Ulises Que escuchen Que escuchen Mis historias Interpretadas En el momento Bueno Hablando nuevamente A través de tus canciones También escuché Tus canciones En esas grabaciones Los músicos ¿Quién son esos músicos Que interpretan muy bien Los instrumentos? Mira que esa canción Otra vez te hablo A Adicto Que es una canción Que me gusta mucho Que la tiré mucho ojo Mucho oído Esa canción Si tú se la hubieses entregado A Charrito Negro Hubiese hecho un éxito Así como es Porque para mí Es un éxito esa canción Un estilo Ahí hay un estilo Como el Charrito Negro En el arreglo De esa canción Así como las canciones De Charrito Negro Así está vista En esa canción Tú le hubieses entregado A Charrito Negro Se hubiese enamorado De Charrito Negro ¿Tú a algún artista Le has ofrecido tus canciones O solamente Hasta las has guardado Para ti? Un artista famoso Que tú le has dicho Mira tengo esta canción ¿Qué pina? ¿Te gusta? ¿Qué? O siempre La has compuesto Sagradamente Para tú cantar Nada más De pronto Sí Perdóname Ha llegado Como Como esa Esa iniciativa De pensar En que Podría pasar eso Por la misma Respuesta Del público De las personas Así como usted Me dice ahora Que le ha llamado La atención Esa canción Ha habido Muchas personas Que me han Me han hecho Han expresado eso De que ha gustado Tal mensaje Tal canción Entonces Porque al inicio Le cuento Que pues era difícil Yo No Nadie me lo enseñó A Digamos Este El La composición El componer Nadie Nadie me dijo Así se compone Antes me decían Que era difícil Se necesitaba Más personas Entonces Cuando uno viene Digamos Escuchando esos comentarios Pensaría que Uno no es capaz De hacerlo Pensaría que Falta mucho Nivel musical Pero cuando Mucha gente Le aprueba Ese trabajo Entonces Siente uno Que de pronto Podría pasar Lo que ustedes Me preguntan Le ofrecerle A un artista Grande también Nunca le has ofrecido Ningún artista De tus canciones Ninguno Yo sé que Cuando lo hagas Cuando lo hagas Se van a aceptar Una de tus canciones Eso sería un apoyo También fuerte Para ti Darte Conocer también Como compositor De música popular Voy a tenerlo en cuenta Sí, claro Sí, claro Téngalo en cuenta Y me gusta Otra cosa Quien te guío En la producción De esa canción No solamente De esa De la mayoría De las canciones Buena trompeta Buena mezcla Buena producción Donde estás grabando Me gusta Cómo entra esa trompeta Cómo entran los instrumentos Y cómo se mezcla la música Ahí Porque tiene como estudios Estudios De grandes empresas Disqueras Por eso te pregunto ¿Qué casa disquera grabas? ¿Quién son los músicos? Muy profesionales Eso te apoya mucho Y te Te lanza Al éxito Muchas gracias Amigos Sí Sí Le puedo contar Pues que De todas maneras Fue como una invitación De algunos amigos 12 minutos Que yo sé Que son Son Productores Un productor muy bueno Los músicos También Porque si yo De pronto ser El mejor músico Profesional Igual vengo De De un departamento De una tierra Que Que tiene Muy buenos Intérpretes Entonces Llegar aquí A Bogotá También Eso me ayudó A seleccionar Una cantidad De músicos Muy buenos Correcto Pero en la grabación Hay alguien Que te indica O tú mismo Los indica Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer Esto vamos a hacer O alguna persona Te está indicando Cómo vamos a grabar Cómo vamos a hacer las cosas Porque Ahí están Esas grabaciones Están muy profesionales Están muy buenas O tú O tú mismo Mi respuesta Es esa Cuando usted me pregunta Que cómo Mi música Cómo ha nacido Todo eso Porque Si les cuento La verdad Y lo digo Porque Porque hay Porque hay algunos amigos Por ahí Que me están preguntando Igual Y yo Mi única respuesta Es que Cuando empecé Estaba un poco Falto de recursos Entonces Me trató buscar De pronto No tuve Ni la mejor Oportunidad Para decir Voy a buscar Los mejores músicos Los mejores Estudios musicales El mejor productor Si Yo supe Que eran muy buenos Porque igual Yo escuché El trabajo Los materiales Que le indicaron Y me gustó mucho Pero en el sentido Que usted me dice Quién estaba viendo Quiere que Hasta lo mismo En la composición Lo hice Porque no tenía Para pagar una canción No tenía Cómo comprar una canción A la hora De ir a grabar Tampoco tenía Para pagar A un productor Que nos dirigiera Las introducciones Son hechas también Por mí mismo Los arreglos Estuve yo muy presente Si esto se dejaba O no Dar ideas Porque quería Que sea mucho A mi estilo Entonces Puedo decir Que en gran parte Un gran porcentaje De lo que allí está Es hecho A mi estilo Te felicito Hay mucho Mucho Que explotar Hay bastante talento Ahí Hay que promocionar Más Pero hay buen éxito Ahí en esas canciones Te lo digo De corazón Como personas Que ya uno En experiencia En este medio Por eso Estás con nosotros Porque me gustó Tu producción Y por eso Tenemos esta Extranjita exclusiva Como te dije Anteriormente ¿Ok? ¿Hasta dónde quieres Llegar en la música? Bueno Muy lejos Muy lejos ¿Sabes? ¿Sabes que Un día Salí de mi tierra Y me hice La propuesta Me hice La promesa De que Iba a volver Cuando Cuando grabara Mis canciones Es muy duro Para un campesino Digámoslo así Pensar que Cuando yo Labraba la tierra Cuando era Trabajaba el campo Pensar que Fuera a grabar Una canción Por allá En la ciudad Y bueno Algún video Tal vez Pero me hice Esa promesa De cuando Vuelva Me gustaría Llegar con un Trabajo musical Que gracias a Dios Ya lo he hecho Porque Porque en mi tierra Le cuento que He escuchado Sonar mis canciones La gente Se sabe mis canciones En las emisoras Y cuando tú Me preguntas Ahora O sea Ya logré Esa parte Y de aquí en adelante Siempre siguen los sueños Siguen para adelante Entonces Ahora me gustaría Sonar un tema Por acá En algunos Departamentos Cercanos por acá Y bueno Seguir Seguir Porque ya Ya me decidí a eso Y no puedo Echar para atrás Eso se llama Haber salido De tu pueblo Con un sueño Y un propósito Y nunca Hasta el sol de hoy Lo abandonaste Por eso Has logrado algo De ese sueño Ok No, no Y sigue La canción que se llama Me fui, me fui Significa que Él se va del pueblo Y viene a la ciudad Y lucha por su Su carrera artística Y va logrando Poco a poco Eso es lo que narra Más o menos La canción Me fui Bonita canción ¿Qué edad tiene Nuestro amigo Ulises? Bueno Yo tengo 32 años Está joven Todavía hay Hay mundo Para recorrer Compadre Claro que sí En canales nacionales Empecé un poquito tarde Pero ahí vamos Vamos Tanto Nunca es tarde Cuando la dicha Llega Sí señor Así que no se preocupe Cuéntame algo Puertas Puertas de medios nacionales Has tocado Puertas de medios Tuve la oportunidad Un día De De Tener la oportunidad Grande De estar en Mi gente te ve Porque es un medio Pues grande Que los pusieron En otros países Por acá Digamos ¿Cómo se puede decir? Latino Entonces Llegué a tener Algunos mensajes Por allá De Ecuador De Venezuela Que alcanzaron A escuchar mi canción Por ese canal Y ese fue Un Como dicen Un pantallazo Muy bueno Que me di Pero de resto También no he podido Así con Percita Porque eso también Requiere Un poco de Tranquilo que Con Estudios Radio Se va a escuchar Este internacionalmente Por los Estados Unidos Soy afiliada A los Estados Unidos Y se va a escuchar Usted por allá Con nuestra emisora Sí señor Y las redes ¿Cómo haces Con tu imagen En las redes sociales? ¿La manejas tú mismo? Las redes sociales Sí Pues Ahí subimos Parte de lo que Alguna parte De lo que En vivo Transmitimos Cuando estoy En los eventos Es que Somos Con Mi pareja Y yo Porque todavía No tenemos Un equipo Muy bien De mí Bueno Mi amigo Ulises Ya vamos A finalizar Esta entrevista Gracias por la invitación Gracias por Estar con nosotros En Estudios Radio Invisora afiliada A la Voz América Desde los Estados Unidos Gracias por contarnos Todo Todo De historia Cómo Iniciaste En la música Cómo Compusiste Esas canciones Cómo fue la primera Canción que Compusiste Bueno Gracias por Esta gran invitación Con nosotros Con nosotros Aquí A través De este Programa Llamado Entrevistas Por Estudios Radio Que Dios Que Dios te siga Bendiciendo Amigo Que Dios te llene De sabiduría Para que tu carrera Siga adelante Y no solo siga Sino que vaya Subiendo A nivel de popularidad Como es la música Que tú cantas Tienes mucho talento Y sé que de ahí Va a salir muy buen material Dios te bendiga Hasta luego Papá Despídete por favor De toda la gente Que está conectada Ahorita En este programa Que de ahora en adelante Vas a tener Nuevos seguidores Te lo puedo asegurar Claro que sí Mis amigos Muchas gracias De verdad que Estoy muy agradecido Esto es un sueño Para mí Llegar a un Medio tan importante Como el sistema Que ustedes manejan Llegando a tanta gente En diferentes países Les agradezco mucho Por esa invitación Y por darme el espacio De conectar A la gente Un saludo Para todos Para todas las personas Que estuvieron allí Conectadas Por los saludos Para las personas Que escuchan Este video Esta entrevista También Y que Dios Me los bendiga Por ese apoyo Que le dan A los artistas Nuevos Bueno Gracias a ti Bueno pues bien amigos Aquí estuvimos A través de Estudio Radio En entrevistas En estudio Programa Que se realiza Cualquier día de la semana A las 8 de la noche Estaremos viendo Esta entrevista exclusiva Pues bien Me despido Se despide nuestro amigo Hasta luego muchachos Gracias por la sintonía Y bueno Nos mantendremos aquí Porque aquí van a suceder Muchas cosas nuevas En Estudio Radio Televisión Hasta luego Yo Angli Ferrer Y quien les habló Cicerón Lombana Cicerón Lombana Y Joan Clim Ferrer Presentan Entrevistas en estudio En cualquier momento En nuestra programación Son las mejores Entrevistas exclusivas De artistas Políticos Deportistas Y mucho más No te lo pierdas Por Estudio Radio TV Afiliada a la Voz de América Mel Secretary Z informar En mi ن Safe Enquête Enquête Voz de est wind